Bueno, solicitamos a todos los presentes poner su celular en modos preciosos y les damos la cualidad de bienvenida a los participantes a los que estén en su casa. En representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bienvenidos a la Comunicación de la Láctima, para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los Patinos de la Láctima, Zacatlán y Aguajatlán en el estado de Cuerpo. Previamente se recibió a cada uno de ustedes que se registraran en la lista de asistencia que se elaboraron para presentear. Presiona el acto el ingeniero Luis Alberto Vega, subdirector del Centro OSC de Cuerpo y el ingeniero Jesús Velázquez Gómez, presidente general de carreteras alimentadoras. Su servidor en la reunión de casas de la Torre es jefe de destacamento de contratos y estimaciones de la subdirección nueva. Se informa a los participantes que una vez iniciado el presente acto no se permitirá el acceso ni de una otra persona. Se informa que en el acto los servidores públicos en el consejo con particulares observan indicado el protocolo de actuación de materia de contrataciones públicas con el documento y prórroga de licencia, permito su solicitación en su concesión. El cual puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública que se encuentra en el portal de la licencia única nacional www.gob.mx-sft. El cual fue consultado en el día oficial de la federación el 20 de agosto de 2015 y sus modificaciones el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero de 2017. De igual manera se informa que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate de la Constitución y Prevención de Conflictos de Interés, el presente acto público será videobrabado y dicha videobrabación se pondrá a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de la Constitución de Cataluña y podrá ser utilizada como movimiento de Estado por lo cual se conservará en los datos de este ejemplo SST. El contacto con los factulares se efectuará permanentemente por escrito, por medio físico o eléctrico, o la finalidad de que exista constante de asunto y el recurso de los engrados por las disposiciones públicas aplicadas. Así también se informa que los datos personales que se recaben por motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones públicas. De igual manera, se informa que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento o declaración que se abierta en el contacto con los servidores públicos. Ante el órgano interno de control de la SST o a través del sistema integral de quejas y denuncias de los armas, establecido mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015. Vamos a proceder a qué es el protocolo de acuerdos. Para esto voy a nombrar a las empresas participantes y nos van a hacer el favor de entregar sus propuestas. Proyectos concretos y construcciones Almeros S.A.D.C.B. Construcciones de vacío S.P. S.A.D.C.B. Obras Construcciones Civiles S.A.D.C.B. Grupo Empresarial de Cuentes y Estructuras S.A.D.C.B. Construcciones y Desarrojos A.D.C.S.A.D.C.B. T. Infraestructuras y Construcciones de Puebla S.A.D.C.B. S.A.D.C.B. Vamos a proceder a la apertura Está bien que se aperture de tres en tres ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo levanta su mano ¿Están de acuerdo? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.